Música 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 Esta si Willy, esta serás capaz de ganarla Mira, os voy a coger Os voy a meter un tomahawk Pero... Entre pecho y emparda Mira, mira, este que corre, este sale seguro Bueno, este que lo juega primero con a mi Vale, empiezo en cabeza Cuidado, ahí está Que desgraciado, ya voy primero Ya voy primero Hostia, Willy, que haces aquí, tío Ay, 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 que miedo Ay, que me va a rajar Ay, corre, sale a corre Venga, chavala, que me ha liao Ay, Willy Uff Pensé que me humillabas, eh ¿Por qué se mueve tu emblema? Vienen los dos a por mi en vez de pelearse entre ellos Tío, dejadme en paz a mi Uff Uff, en el pie Uff Me he quedado enganchado en el torbillo En el torbillo Se ha quedado en el torbillo Es como torbe, pero en pequeños Si Jajaa Alex B, me cago en tu pack Pero si yo no he hecho nada Apareciste, apareciste ahí Uff Oye Esto mejor que te has tirado donde... Lo tengo yo ya Auch ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada, nada, estaba buscando... Uy Estaba buscando un hacha Sí, pero ya será Uff Me encanta la gente que va con el... Con el le humillar todo el rato, ¿sabes? Pues le ves ahí... Sacando algo del bolsillo Sí, sí, están como... caminan así Desmino lo que tengo aquí, ¿sabes? Deja Te entra el miedo, te entra el pánico, ¿sabes? Uh, la que se ha llevado, Paco Venga Alex, tío Madre mía, estoy intratable, ¿sabes? Pero, ¿por qué raja la gente? El holly boy este de las pelotas Eres un manco, como... Ah, ¿ahora? ¿Ahora entendéis mi drama, no? Mierda Willy, saluda Willy, saluda Gol, venga, cabal Has aparecido detrás, ¿eh? Sí, sí, sí Ven, 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 ven Madre mía, madre mía Que vais primeros Pelayo está intentando reconquistar, pero no, ¿eh? No, no, el Pelayo, que mejor no se me acerque Porque el Pelayo tengo malas experiencias en... Venga ya, me humillan y humillo, ¿sabes? Pasadas A ver, chato, yo también se... Venga, y no lo rajo Venga O sea, diez minutos rajándome el pavo, escapando... ¿Y se pide la lesa? Atunte Mi niño De más lejos, sale, si quieres Paso tu cara Anda, deja de tirar el hacha Hola, pringa Yyyy, el hachita El hachita Hola, Alex Hola Ya estamos, ya estamos Ya está Hay un tío que se ha ido al fondo del mapa, ¿eh? Igual ha aparecido allí Que creo que allí no me lo juega Vamos Cuidado que me han llevado Venid aquí Estáis muy lejos, tío Estás acumulando todas para el final, ¿eh? ¿Quién va con 120 puntacos? Yo ¡Uh! Madre de mi vida la que te he dado Madre mía ¡Willy! ¡Oma! ¡No! ¡Vigor! ¡Vigor! Uy, esa hacha, Willy Sabéis lo que va a pasar ahora, ¿no? Una guerra, una guerra sin cuartel ahora Ostia, pensé que me habías humillado, tío Me voy a cagar en Tupac ¡Ish! ¡No! 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 Sabes que viene todo el rato, ¿no? ¡No! Lo sabes, ¿no? ¡Coño! ¿Y este? ¡Oh! ¡Venga, tío! ¿En serio? ¡Miniachita! Oye, 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 oye Pelayo, tío Toma Pelayo Se la llevaba en toda la cara, ¿sabes? No me lo puedo creer He perdido todo Me he humillado a mí mismo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero cómo se hace, tío? Estudiciándote Mierda Hostia, es que ya he echado a meterme Digo millalales, pero es que tenemos los dos cero puntos, ¿sabes? Y me mata un tío, ¿sabes? Que venía ahí en plan de... Me dejáis a acoplarme a la fiesta Cuidado, cuidado, que tengo una pelea aquí con un tío ¿Dónde está este rato? ¿Este pavo? ¡Uff! ¡Uff! Pensé que me había humillado ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! Uff, menos mal Pensé que me había suicidado, tío Y ha sido como no ¿Pero cómo te suicidas, tío? Con la... con la... con la... con la... Con el coche Willy, o sea, tiene más miedo de suicidarse que del resto de las personas, ¿eh? ¡No! Sí, 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 o sea... Me cago en chunkelenka Vamos, vamos Que no acuchilles, qué manía con acuchilles Vale, vale ¡Uh! Mierda ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Dale, dale! ¡No! No lo puedo creer, o sea... No me lo puedo creer Es que no la han humillado... Mira cuántas veces la han humillado a mí, ¿sabes? He sido en plan en el saco de hachas, de boxeo El saco de hachas El saco de hachas Se ha muerto, Paco A ver, si hubiera lanzado un... hachita este tío